Gracias, mis queridos críticos, muy amables. Por cierto, Gavito, ¿ya sabías que tienes un doble? ¿No sabías que tienes un doble dentro de la academia? No. ¿Quieres conocerlo? Vamos, vamos a ver esto, por favor. Adelante. Pido un aplauso para nuestro increíble... ¡Gavito! 80.000 es afinación, ¿eh? Pero algo pasó, algo pasó, como que llegó un meteorito y te destruyó por completo. Mira, Mario, algo muy interesante que ocurrió esta noche. ¡Guau, López Gavito! Vamos contigo. No sé si está de acuerdo conmigo, pero un imitador de Luis Miguel, de esos que puedes conseguir por cierta red social, me haría sentir más que este Luis Miguel Región 8. Gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Muy bien, 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 bien! ¡Lo hizo bien! ¡Lo hizo bien! ¡Bravo! Juli Gavito, para que lo sepas, mi estimado Gavito, es nombre de este personaje y yo creo que Julio logró capturar tu esencia, ¿no crees? Totalmente, muy bien, Julio, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya viste? Ya puedes ser cantante e imitador. Gracias, Julio. Pasa a tu lugar, mi querido Juli Gavito, niño Dios, todo. Pasa, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Julio. 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 ¡Gracias!